...más test de coronavirus cada mil habitantes. La Organización Panamericana de la Salud destacó el ejemplo uruguayo. Esto no quiere decir, además, que se pueda seguir mejorando. Hay científicos del Instituto Pasteur que trabajan junto a la empresa de software Integra para aplicar inteligencia artificial a la detección de la enfermedad y así lograr más diagnósticos en menos tiempo. Y vamos a ver de qué se trata. Estamos en el móvil de desayunos informales con Pilar Moreno, investigadora del Instituto Pasteur, y Sebastián Gutiérrez, CEO de Integra. Buenos días a los dos. Gracias por recibirnos. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Encantados. Bueno, primero que nada queremos, cuando hablamos de inteligencia artificial y cómo funciona aplicada a la detección de coronavirus. Sí, bueno, esto es un poquito más amplio lo que realizamos. Esto inicia con una llamada de Gonzalo Moratorio hace un tiempo que nos hace por algunos temas en el proceso que querían mejorar. Bueno, nos reunimos acá con los científicos que vinieron, empezamos a entender todo lo que pasaba, cómo era todo el proceso. Nos fuimos hasta el Paster y fuimos por todo el proceso de diagnóstico PCR. Y bueno, cuando entendimos un poco cómo era, empezamos a hacer algo un poquito más amplio, que era lo que necesitaban realmente inicialmente y lo que fuimos armando, que en definitiva lo que terminó siendo fue un software completo para diagnóstico de PCR y estamos aplicando la parte de inteligencia artificial, la parte de las detecciones. Lo que hace eso es que toda la información que viene desde las máquinas de PCR se suben al sistema y ya con un modelo de inteligencia artificial que está calibrado para encontrar los positivos, ya rápidamente te da todos los que están positivos de las muestras que sacó la máquina. Bien, para muchos capaces está la diferencia de cómo se viene haciendo, cuál es, y aún no tiene la habilitación del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué falta para poder retenerla? Bueno, estamos en tratativas. En esta semana justamente tenemos algunas reuniones donde falta hacer la interconexión del sistema para hacer el reporte de los casos directamente a través de ellos. Pero ¿cuánto mejoraría la eficiencia? ¿Cuánto aumentaría la capacidad de testeo utilizar esta innovación? Ahí está. El tema es todo el proceso. Cuando pudimos entender todo el proceso que se estaban haciendo con algunas partes manuales, si bien ya tenían un software, inicialmente que hicieron directamente en el Instituto Pasteur, lo hicieron las personas que están en el área de tecnología, que les dio buen resultado. Pero claro, esta persona tiene otras tareas también, entonces ahí nos metimos nosotros y empezamos a crear todo este sistema. Todo el inicio de todo lo que es el armado de pules, etc., que es un proceso un poco lento, manual, y tiene posibilidad de error humano, es lo que estamos intentando sacar para que sea mucho más rápido todo el armado de estos pules que hacen en el instituto, y todo lo que es el ida y vuelta con las máquinas de diagnóstico de PCR para optimizar los tiempos de los mismos, ¿no? Y evitar la mayor cantidad de errores. Pero ¿está estimado cuánto puede mejorar el proceso? No, aún no tenemos una estimación, lo están empezando a usar todavía sin hacer el reporte al Ministerio, y bueno, entendemos, acá Pilar les puede contar un poco del lado de ellos que son los que han visto el sistema, y bueno, ella te puede decir creo que un poco más lo que ven de la eficiencia que podemos lograr con esto, ¿no? Dale, Pilar, que nos cuente. Bueno, buenos días, muchas gracias por la nota. La idea de esto en realidad es, pensando en que venimos en un momento de aumento de casos, o sea, pensar en escalar en todo lo que es el testeo resulta fundamental para poder encontrar todos los brotes. En este proceso, automatizar todo el proceso, nosotros tenemos algunas partes que han sido automatizadas y otras no. En la automatización creemos que es fundamental tanto por un lado la parte del software como después la parte de la robotización. Con el software que va a pasar vamos a poder automatizar todo el proceso de diagnóstico, o sea, ahora tenemos automatizadas algunas partes, pero no todas, y como decía Sebastián, en realidad la parte de los resultados de PCR, ya directamente el software nos va a indicar cuáles son positivas y cuáles no. Y escalar, esto nos va a permitir escalar, porque esto nos va, de alguna forma, permitir acelerar el proceso, y pensar no solo en realidad en el diagnóstico que hacemos desde el instituto, sino desde toda la red que montamos entre la Universidad de la República, Instituto Pasteur, ACE y el Ministerio, de todos esos laboratorios que hoy en día es la red pública COVID, que hace aproximadamente el 40% de los testeos diarios. Entonces, poder aumentar la capacidad no va a ser solo desde el instituto, sino desde toda la red, y creemos que se va a poder aumentar de forma significativa, porque nos va a acelerar muchísimo todo el proceso de diagnóstico. Claro, y esto es caro de aplicar, en caso de que el Ministerio lo apruebe, sería accesible, cuéntenos un poco eso de la aplicabilidad que tendría. Bueno, justamente esto arranca de forma honoraria, Gonzalo Moratórez, amigo mío hace más de 20 años, y me contactó para justamente intentar mejorar el proceso que estaban teniendo. Lo primero me dijo, mirá que no hay presupuesto para esto, pero le dijimos, si es para dar una mano, creo que en este momento es importante que cada uno, dentro de las posibilidades que tiene, dar una mano para seguir mejorando y estando como Uruguay está ante la crisis. Y bueno, le dijimos, bueno, estamos para hacer lo que el instituto necesite, y bueno, y logramos, justamente con los científicos de Bledelar Paster y acá con nuestra parte de ingeniería, unir ciencia y tecnología y lograr un producto bastante interesante que tiene luego otras ramificaciones que se pueden hacer, como toda la parte que hablábamos hoy con Pilar, nosotros nos dedicamos a hacer software para contact center, y eso quiere decir de comunicaciones. Entonces, poder hacer una alerta temprana y comunicar y hacer la trazabilidad, por ejemplo, que hoy se hace llamando uno a uno a las personas, tú automatizar ese proceso, es algo que se pueda hacer eventualmente también. ¿De qué otras maneras se está utilizando la inteligencia artificial? Perdón, ahí, no, solo un detalle en realidad, que está bueno porque a veces dicen los test demoran 24, 48 horas y a veces hay gente que recibe el resultado mucho después. O sea, pensar en esta alternativa que plantea Sebastián, de decir, bueno, que directamente se le pueda comunicar al paciente. Claro, el programa lo que haría sería, una vez que está detectado positivo, automáticamente disparar un sistema para que se comunique con esa persona. Sí, eso es a lo que aspiramos, o sea, eso es a lo que se está trabajando, eso sería lo ideal, porque enseguida la persona sabría qué es lo que tiene que hacer y cuál es el procedimiento que tiene que seguir y los cuidados que tienen que seguir. Piensen que ahora capaz que a veces demoran, no es que el testeo en sí demore tanto tiempo, sino que a veces es todo lo que involucra el testeo. Exacto. No, le quería preguntar a Sebastián cuáles son los otros usos que se le está dando a la inteligencia artificial para, bueno, para combatir al COVID. No solo acá en Uruguay, sino quizás que hayas visto a nivel internacional. Ahí está. Yo lo que te puedo hablar es de lo que hacemos nosotros. Hoy justamente lo que hicimos es empezamos con algo que no tenía que ver con inteligencia artificial, pero encontramos dentro de lo que fuimos hablando con los científicos, que era interesante el hecho de que ellos tenían que ver gráfica a gráfica, curva a curva, para detectar cuáles son los positivos y cuáles son los negativos, pues es una cosa que lleva tiempo y como todo tiene error. Si bien ahora también hay un proceso de validación, también que te permite el sistema manual, pero la idea es que una vez que ingresaste ya los datos que salieron del equipo, ya te da automáticamente todos cuáles son los positivos, mediante este sistema, que es un modelo que se creo que aprendió de lo que los científicos fueron haciendo las observaciones manuales. ¿Qué otras áreas podemos utilizar de la inteligencia artificial? Bueno, esas son cosas que hay que verse. Como te decía, en la segunda instancia creo que lo que se puede atacar con la tecnología es el tema de la trazabilidad de contactos cuando tenés un infectado y todo eso. Si logramos también tener unificado toda la información de los PCR que se hacen, por ejemplo, ahora en salud pública, o sea, no les va a salir nada a salud pública y poner este sistema en todos los lugares, ya que es un aporte nuestro para esto. Bueno, vamos a poder lograr también al tener todos los datos, saber, por ejemplo, si llega una muestra, si fue una muestra que antes dio positiva, entonces también mejora el armado de pules que son las técnicas que utilizan los científicos, se mejora para la detección. Y luego la trazabilidad, podemos ver de cómo hacer, como te decía, para automatizar y tal vez teniendo más información se pueden aplicar otros modelos para poder detectar que otros contactos pueden llegar a ser notificados para empezar a cuarentenar a la gente antes. ¿Les gustaría poder exportar este software al exterior? Bueno, por ahora no lo pensamos de esa manera. Hoy la idea fue algo para dar una mano al país que viene muy bien y creo que en el área de tecnología tenemos un montón de beneficios en Uruguay que nos permiten dar una mano. Creo que hay otras empresas que también podrían sumarse a todo esto en otras áreas de esto para lograr, bueno, mejorar todo lo que hoy ya ha hecho la parte científica del Uruguay poniéndole la pata tecnológica. Capaz que Pilar, poder hablar un poco de la generalidad del momento de la enfermedad ahora en Uruguay, que se está dando como este segundo rebrote de contagios en varios puntos del país, acá en Montevideo, en Rivera, coincide con el cambio de estación, está pasándolo también similar en Europa. ¿Cómo analizás la situación y cómo nos tenemos que preparar para futuros escenarios? Bueno, parte de este aumento obviamente viene enganchado a todo lo que es la apertura, o sea, realmente Uruguay ha retomado las actividades de forma prácticamente normal y creo que parte de ese retorno a la actividad normal es lo que estamos viendo de los brotes, que creo que es algo esperado y es algo que en realidad los científicos del Comité Honorario esperaban. Y la idea es poder controlar esos brotes y, bueno, ir, digamos, controlando la epidemia hasta que haya una vacuna. Lo bueno de esto es que todavía esto depende de nosotros y depende de cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros con medidas tan sencillas como el distanciamiento, la ventilación, el uso de las mascarillas, podemos frenar los brotes y que esto no, digamos, no entrar en esa fase exponencial que tanto se habló. Creo que básicamente lo que tenemos que tener claro ahora es eso, que todavía esto depende de nosotros y que cada uno de nosotros entre en conciencia que cuidarse a uno es cuidar al otro y en definitiva es como siempre pienso que es como la definición de comunidad en el más amplio sentido de la palabra y nunca fue tan importante ese concepto como ahora. O sea, es estar todos juntos y cuidarnos para que esto no siga avanzando. Me parece que por ahora está controlado, pero bueno, hay que seguir esperando y tomar las medidas necesarias cada una para que esto no aumente. Pilar Moreno y Sebastián Gutiérrez, muchísimas gracias por la entrevista y por todo el trabajo que vienen realizando. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego, las órdenes. Bien, Facu, ¿y llegó? Sí, espera. Gracias.